Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. A la ley ritual o ceremonial, la ley de sacrificios y ofrendas por el pecado. Y aprendimos ayer que esa ley fue añadida, tal como lo dice la Escritura, cuando entró el pecado. A causa de la transgresión, esa ley de sacrificios y ofrendas por el pecado, fue añadida hasta que viniera Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy vamos a ver, en continuación con ese temario, también un texto que es usado por aquellos que no guardan el sábado, sino quizás el domingo o ningún día. Y dicen, también el sábado era parte de esa ley que fue clavada en la cruz o que terminó con la muerte de Cristo. Y ahora ya no estamos obligados a guardar el sábado. Y ese texto es uno de los más usados en el mundo cristiano para mostrar que el sábado, pues ya no hace falta guardarse. Está en Colosenses capítulo 2 y versículos 16 y 17. Y vamos a leerlo como introducción, porque vamos a estar estudiando específicamente esto el día de hoy. Colosenses capítulo 2, dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Basándose en este versículo, en general el mundo cristiano dice, ahí dice que nadie nos juzgue en cuanto a guardar los días de fiesta o los días de reposo. El sábado fue dado por Dios sobre el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Y los judíos hasta el día de hoy lo guardan porque ese es el día específico del judaísmo. Pero a los cristianos no se aplica eso. Esa es una posición. Otros dicen, bueno, el sábado está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la obligación de guardar el sábado. Y no estamos bajo la obligación de guardarlo porque ya Cristo lo abolió. Ya Cristo le puso fin con su muerte en la cruz. Es parte de esa ley que fue clavada en la cruz. Otra posición es. Y esta es muy interesante. Y esta tarde vamos a discutir con respecto a eso. Y vamos a tener un tema específico al respecto. Y esta es la otra posición. Algunos dicen, bueno, el sábado era el día de reposo. Para el pueblo de Dios, bajo el Antiguo Pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero Cristo hizo un nuevo pacto a través de su sangre. Y en ese nuevo pacto, ahora la señal del pacto no es ya el sábado, sino el domingo. No, en el Antiguo Pacto, Dios pone el sábado como señal. Y podemos leer los versículos que efectivamente dicen que el sábado es señal entre Dios y su pueblo. Veamos uno. Vamos a leerlo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y en el versículo 12. Ezequiel 20, 12. Dice así. Y les di también mis días de reposo. Reina Valera Antigua dice, y diles también mis sábados para que fuesen por señal. Fíjense. Entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Les di mis sábados para que sean señal entre mí y ellos. Esta posición dice, el sábado fue la señal entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ahora, después de la muerte de Cristo y su resurrección, hay un nuevo día que es señal entre Dios y su pueblo. Y ese es el día que Cristo resucitó de los muertos. Y efectivamente, la Biblia nos dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, el domingo. Y esta posición declara, se cambió el sábado por el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Esta posición es la que adoptan la mayoría del mundo cristiano. Dicen, sí, el sábado está en la Biblia, no lo podemos negar. Era el día de reposo bajo el Antiguo Pacto, pero ahora estamos bajo un nuevo pacto y en ese nuevo pacto Cristo puso como señal y recordativo de que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor el domingo porque Él resucitó en domingo. Eso vamos a estudiar esta tarde. Esa aseveración y si tiene base en la Biblia. ¿Saben ustedes que la Biblia sí habla del domingo? Y hay muchos versículos que hablan del domingo, como también hay muchos que hablan del sábado. Eso lo vamos a investigar esta tarde. Y finalmente hay otra posición más con respecto al día de reposo o el sábado que dice no hace falta guardar ningún día. Todos los días son iguales. O sí, en el Antiguo Testamento Dios había especificado un día, pero en el Nuevo Testamento ya no hay ningún día establecido. Ya eso caducó, ya eso terminó. Y por lo tanto, cualquier día está bien. Es más, ningún día tenemos que guardar. Podemos adorar a Dios en lunes, en martes, en viernes, en sábado, en domingo. Todos los días son buenos para adorar a Dios, pero ya no hay un mandamiento sobre el sábado. Así que vimos cuatro posiciones distintas que da el mundo cristiano sobre el día de reposo. Y vamos a mantener esto en mente porque a lo largo de nuestro estudio vamos a ir viendo si son ciertas estas posiciones o no. Y vamos a ir respondiendo a esas interrogantes. Entonces, nuestro tema de hoy lleva por título la perpetuidad del día de reposo. La perpetuidad. Perpetuidad quiere decir que sigue vigente, que todavía está en pie, que no ha sido quitado ni abolido. Veamos esto en las escrituras. Comencemos por la primera pregunta. ¿Cuándo Dios estableció el sábado como día de reposo? ¿Cuándo? Recuerden la primera posición, que el sábado fue hecho solo para los judíos y que solo ellos lo tienen que guardar. Y nosotros, como no somos judíos, no estamos bajo la obligación de guardarlo. y que el sábado Dios se lo dio al pueblo judío en el monte Sinaí cuando él promulgó la ley. ¿Es esto cierto? Bueno, si el sábado fue hecho para los judíos, tenemos un problema porque eso contradice lo que Jesús dijo. San Marcos capítulo 2 y versículo 27 y 28 y estamos usando hoy la reina Valera antigua. San Marcos 2 27 y 28 dice así. También les dijo y esto es el Señor Jesús el sábado por causa del hombre es hecho. El sábado por causa de quién es hecho? Del hombre. Dice allí que el sábado fue hecho para los judíos o para la raza humana. Para el hombre y no el hombre para el sábado. versículo 28 por consiguiente por tanto el hijo del hombre es señor aún del sábado. Así que el sábado fue hecho por el hombre o para el hombre no por el hombre sino para el hombre y esas son palabras del Señor Jesús y él dice que él es el señor del sábado. Si Jesús se llama señor del sábado es porque él lo hizo. Él lo creó. Es más, todo lo que fue hecho fue hecho por Cristo. Vamos a leer un versículo. San Juan capítulo uno versículos uno al tres dice así en el principio era el verbo y el verbo como dice era con Dios y el verbo era Dios así que había un ser que existía desde el principio siempre existió y era Dios pero también dice que estaba con Dios interesante porque era Dios pero estaba con Dios es decir hay hay más de un ser aquí en la Biblia le llama Dios versículo dos este era en el principio con Dios es decir lo vuelve a enfatizar desde que todo existe desde desde el mismo comienzo en el principio este versículo comienza igualito que Génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y aquí dice que desde el principio este ser a quien aquí se le llama el verbo estaba con Dios versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho así que todo lo que existe fue hecho por este ser que existía desde el principio con Dios y estaba con Dios pero que también era Dios quien es el verbo que dice aquí en el principio era el verbo y él estaba con Dios y era Dios versículo 14 lo especifica y aquel verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad así que ese ser es el que se hizo carne y habitó entre nosotros el padre nunca se encarnó el espíritu santo nunca se encarnó el hijo el unigénito hijo del padre es el que se hizo carne y vivió en esta tierra con nosotros es Cristo así que habiendo entendido esto que Cristo es el creador de todo lo que existe y usted dice bueno pero yo entendía que el padre es el que creó todo según lo que leímos Cristo estaba con el padre pero él también era dios igual que el padre por eso en la primera hoja de la biblia cuando nos dice en el principio creó dios los cielos y la tierra está hablando del que creó todo y es dios pero es el que se hizo carne es Cristo en el versículo 26 declara entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza aquí claramente nos vuelve a demostrar a enfatizar a confirmar el hecho de que Jesucristo no estaba solo cuando él creó el mundo y todo lo que hay en él hagamos al hombre así que no estamos haciendo un lado a dios padre él estuvo presente y él fue parte de la creación pero el verbo la palabra verbo quiere decir el que hace el verbo es la acción por eso se le da el nombre del verbo el que ejecuta el verbo siempre está haciendo algo no puede estar estático el verbo tiene que ver con la acción con que con lo que se ejecuta y el que hizo el que creó es el verbo el padre tuvo que ver en la planificación el padre estuvo envuelto en todo lo que se hizo pero el que habló el que dijo sea la luz y fue la luz el que ejecutó la creación de las plantas de los árboles de los peces de las aves y aún del hombre es el verbo jesucristo habiendo dejado esto entonces no queda otra alternativa que aceptar lo que jesús dice el sábado fue hecho y si fue hecho y san juan 1 3 dice todo lo que fue hecho fue hecho por cristo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y si el sábado fue hecho para el hombre entonces lo tiene que haber hecho cristo por eso él dice el hijo del hombre es señor del sábado porque él lo hizo porque él lo creó ok habiendo dejado claro este punto cuando entonces hizo jesús el sábado también lo encontramos en la primera hoja de la biblia y fíjense que esto viene a echar abajo completamente esta posición que dice que el sábado fue dado solo a los judíos porque si el sábado fue hecho por el hombre o para el hombre pues no todos los seres humanos son judíos verdad pero fíjense cuando se hizo el sábado cuando cristo lo creó lo estableció mucho antes de que siquiera existiera un judío en el planeta tierra porque el nombre judío viene de los descendientes de Abraham pero más específicamente de la tribu de Judá de ahí viene judíos de la tribu de Judá y antes de ser judíos eran hebreos o eran descendientes de Abraham pero Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac y Isaac tuvo dos hijos uno se llamó Jacob y el otro Esaú y Jacob tuvo doce hijos y uno de esos doce hijos fue Judá de esos doce hijos salieron las doce tribus de Israel pero eventualmente por desobediencia y deslealtad a Dios diez de esas doce tribus fueron llevadas al cautiverio por los asirios y desaparecieron y nunca más se volvió a saber de ellos se mezclaron con las otras naciones y desaparecieron y solamente quedó la tribu de Judá les hago un poquito de historia para que entendamos quiénes son los judíos ok originalmente había una sola nación y se llamaba la nación de Israel y el nombre Israel viene de Jacob el padre de esos doce hijos se llamaba Jacob pero Dios le cambió el nombre a Israel que quiere decir vencedor y de ahí en adelante se conoció como Israel y los descendientes de él como israelitas cuando la familia de Jacob se trasladan a vivir a Egipto porque había hambre allá y porque José había sido bandido por sus esclavos ustedes recuerdan la historia de José sus hermanos lo habían vendido pero sirvió para salvar a toda la familia la familia entera de Jacob incluyendo al padre que ya estaba viejito más de 100 años se mudaron a vivir a Egipto y allá estuvieron 400 años en Egipto pero después salieron y el gran libertador porque eran esclavos en Egipto al principio no porque José era el primer ministro de Egipto pero cuando él murió vino otro gobernante otro faraón y esclavizó a los descendientes de Israel a los israelitas como esclavos y fueron los israelitas los que construyeron las grandes pirámides que ahora se ven en Egipto ellos fueron los que construyeron eso como esclavos pero al final de 400 años ya Dios se los había profetizado les había dicho Abraham y eso lo pueden leer en Génesis 15 tu descendencia va a ser extranjera Dios le prometió la tierra de Canaán como herencia para sus descendientes pero en ese momento no era de ellos les dijo esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes pero antes de eso van a estar de esclavos y hasta le dijo cuánto tiempo 400 años pero después de eso saldrán y vendrán de vuelta a esta tierra y entonces será de ustedes Dios se lo profetizó y la Biblia dice que cuando Moisés que fue el gran libertador de los esclavos de Egipto saca ahora ya no la familia de Jacob sino sus descendientes que se habían multiplicado y eran miles realmente eran millones después de 400 años se habían multiplicado y ahora Moisés los trae de vuelta a la tierra que Dios les prometió y justamente Moisés el gran libertador es el que recibe la ley de Dios en el monte Sinaí hasta ahí todos los descendientes de Abraham se llamaban israelitas llegan a la tierra de Canaán se instalan Dios les entrega la tierra de Canaán sacando a sus habitantes anteriores y el pueblo de Israel vive de ahí en adelante en Israel la tierra que Dios les prometió pero se las había prometido que sería para siempre de ellos siempre que se mantuvieran leales y fieles a él guardando sus mandamientos pero el pueblo no obedeció al principio era una sola nación tuvieron tres reyes en esa nación el primero fue Saúl el segundo fue el rey David muy famoso de quien viene por descendencia nuestro señor Jesucristo que era de la familia del rey David descendiente del rey David y el tercer rey se llamó Salomón esos tres reyes gobernaron sobre la monarquía unida es decir una sola nación Israel pero al morir Salomón hay problema interno hay guerra civil y se levanta un rey rival Dios Dios le había dicho a David que le iba a mantener el trono permanente a su descendencia siempre se sentará un descendiente de David en el trono pero cuando el hijo de David que era Salomón murió se levanta un rival y si el hijo de Salomón Roboam se llamaba se iba a ser rey pero el rival dividió la nación en dos y se llevó las diez tribus del norte diez de las doce se fueron con el rey rival y formaron una nación aparte se separaron se dividió el pueblo de Israel la nación del norte mantuvieron el nombre Israel porque era el mayor territorio y la más cantidad de tribus eran diez y la parte del sur donde estaba Jerusalén que era la capital estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín solo dos tribus claro la tribu de Judá era la tribu más grande más numerosa la tribu de Benjamín sin embargo era la más pequeñita de todas las que menos gente tenían pero se unieron para formar la nación del sur y le pusieron de nombre Judá la del norte se llamaba Israel la nación y la del sur se llamaba Judá la del norte tenía el territorio más grande diez tribus y la del sur tenía el territorio más pequeño nomás dos tribus que eventualmente los de Benjamín pues llegaron a ser parte de esa nación y ya no contaron la diferencia entre tribus porque eran una sola nación para resumirles la historia la nación del norte puso su capital en Samaria y se volvieron idólatras adoradores de imágenes y de ídolos abandonaron al Dios verdadero ya desde el primer rey que usurpó y se llevó esas diez diez naciones porque eran como naciones naciones pequeñas pero eran naciones diez tribus del norte y ese rey se llamó Jeroboam y él ya puso la adoración al becerro de oro todo el reino del norte Israel se hizo idólatra y eventualmente por su desobediencia a pesar de que Dios les mandó muchos profetas y no quisieron obedecer Dios dejó de protegerlos como nación y fueron llevados al cautiverio por los asirios y de ahí desaparecieron eso fue en el año setecientos veintidós antes del nacimiento de Cristo o sea faltando setecientos veintidós años para que Cristo naciera setecientos veintidós años antes de que Cristo naciera las tribus del norte desaparecieron su capital Samaria fue tomada por los asirios y tomaron todo el territorio y las tribus del norte dejaron de existir como nación y como individuos se mezclaron con las naciones donde los asirios los llevaron como esclavos volvieron a la esclavitud y desaparecieron quedó el territorio más pequeño del sur como nación y Dios los protegió porque tuvieron algunos reyes buenos que trajeron de vuelta al pueblo de Dios a la obediencia a su santa ley existieron doscientos cincuenta años más después que el reino de Israel desapareció y ese reino se llama Judá o Judea y de ahí vienen los judíos de Judea o de Judá que realmente son los descendientes de Abraham que quedaron porque todos los demás fueron se acabaron esos son los judíos y claro hoy en día hasta el día de hoy se conocen como los judíos y el resto de la Biblia desde ese momento en adelante se llaman judíos entonces cuando la gente dice que el sábado fue dado solamente para los judíos es falta de información histórica porque mucho antes que existieran los judíos ya todos los descendientes todos los descendientes de Abraham guardaban el sábado y todavía no había judíos no más eran israelitas o hebreos pero mucho más antes que Abraham naciera porque Abraham nació dos mil años después de que Cristo creó este mundo y creó al hombre dos mil años después pero resulta que el sábado fue hecho desde la creación del mundo y eso es lo que vamos a leer ahora Génesis la primera hoja de la Biblia nos dice en el versículo uno del capítulo dos fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación versículo cuatro estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos así que Cristo el creador bendijo el séptimo día y lo santificó desde el mismo comienzo de la creación en el sexto día Dios creó a Adán y a Eva eso fue lo último que él creó el capítulo uno nos explica lo que él fue creando día por día y la corona de la creación lo último que Dios creó fue al hombre Adán y a Eva eso está en el versículo 27 creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y luego dice en el versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto con eso terminó la creación en Cristo y él podría haber dejado la semana de la creación en seis días pero Jesucristo el creador decidió agregarle un día más a esa semana para hacerla siete y hasta el día de hoy nuestra semana tiene siete días y déjenme decirles el cómputo semanal dividido en siete días es algo que se observa en todas partes del mundo aún en las regiones más antiguas en las civilizaciones más antiguas de la tierra ya dividían el tiempo en semanas de siete días estoy hablando del origen de la historia del mundo los súmeros los acadios los babilonios y aún los chinos todo dividen en siete días el tiempo en semanas pero esto no tiene una base en la astronomía a ver les explico nosotros dividimos el tiempo en años correcto contamos los años y de dónde viene el cómputo de los años que es un año pues mi cumpleaños verdad un año pero de dónde viene el año que es un año sobre qué está basado un año sobre qué si está dividido en meses pero de dónde viene el año por qué contamos un año y después comenzamos a contar el otro quién lo estableció así exactamente un año es el tiempo que le toma al planeta tierra en dar una vuelta completa en su traslación alrededor del sol exactamente trescientos sesenta y cinco días cuatro horas doce minutos y no sé cuántos segundos ok ese es el tiempo que le toma a la tierra dar la órbita en torno al sol también dividimos el tiempo en estaciones invierno primavera que ya va a comenzar la semana que viene y luego viene el verano y luego viene el otoño y finalmente vuelve al invierno ok y sobre qué está basado eso nuevamente como la órbita que da la tierra en torno al sol eso se llama la traslación de la tierra la órbita de la tierra que gira en torno al sol no es perfectamente un círculo gira en forma circular pero es elíptico es decir está como alargada la órbita y en algunos momentos pues pasa más cerca del sol y en otro como está alargada la órbita se alarga más y está más lejos y eso es el invierno más lejos del sol y más cerca del sol pues es el verano y las otras dos estaciones es decir las estaciones están basadas también en los movimientos de la tierra en torno al sol así que dividimos el año en estaciones está basado el año en un cómputo astronómico las estaciones también en un cómputo astronómico y por qué creen ustedes que la primavera comienza el 21 de marzo bueno no estamos aquí para recibir una clase de astronomía pero la verdad es que el 21 de marzo es el equinoccio y equinoccio quiere decir que los días y las noches son exactamente iguales en duración ahorita el sol está saliendo alrededor de las seis y media de la mañana pero se va alargando cada día el tiempo de luz un poquito más y por cierto ahora viene el cambio del horario verdad y de pronto se va a estar metiendo el sol ahora se mete alrededor un poquito antes de las seis unos cinco diez minutos antes de las seis pero cuando cambie el horario se va a poner a las siete verdad pero cuando llega el momento en que el día y la noche tienen exactamente doce horas exactas eso se llama equinoccio ya el próximo día cuando la tierra sigue girando en torno al sol ya se alarga un minuto o dos minutos más y hay más luz y hay dos minutos menos de oscuridad y cuando llegamos a pleno verano pues el sol se está metiendo aquí en california hasta las ocho y media de la noche todavía está clarito hasta las nueve de la noche y sin embargo sale tempranito a las cinco de la mañana y tenemos un montón de horas de luz y más poquitas horas de oscuridad porque estamos en verano bueno ustedes captaron la idea todo el cómputo del tiempo está basado en observaciones astronómicas tiene que ver con los astros con el sol con la tierra y con la luna lean génesis capítulo 1 dice en génesis capítulo 1 versículo 14 luego dijo dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones fíjense para las estaciones para los días y los años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra y fue así e hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señoreas en el día el sol y la lumbrera menor para que señoreas en la noche la luna y también dios hizo las estrellas así que los astros el sol la luna fueron hechos para separar las estaciones los años y los días nosotros también contamos los días y que es un día que es un día si son 24 horas lo dividimos en 24 horas pero que marca un día si pero es la rotación de la tierra sobre su propio eje eso es un día y le toma 24 horas dar la vuelta nosotros no lo percibimos pero estamos en movimiento y si no pues vean la sombra afuera y van a ver como la sombra se va moviendo cuando estamos en el cenit el sol la sombra casi no se ve porque no echa sombra para un lado o para el otro pero por la mañana la sombra se proyecta hacia el oeste pero después que pasa el mediodía la sombra comienza a alargarse hacia el este y se va alargando y alargando hasta que finalmente se esconde el sol eso nos muestra que estamos en movimiento la tierra rota sobre sí misma y una rotación completa es un día estamos entendidos nos queda un cómputo más que son los meses y por qué contamos los meses bueno en el calendario actual que nosotros usamos que es el calendario romano los romanos cambiaron la manera de computar el tiempo y los romanos establecieron que el día comenzara a la medianoche y que terminara a la medianoche del próximo día y si usted nació un lunes a las once y cincuenta y nueve de la noche todavía nació en lunes y el día de su cumpleaños es el lunes pero si usted nació ese mismo lunes por la noche a las doce de la noche ahora ya usted nació en martes y lo computan y lo anotan como martes ¿por qué? porque pasó o llegó a la medianoche esa manera de computar el tiempo establecieron los romanos y los romanos nos dieron el calendario el primer calendario se llamó el calendario juliano por el emperador romano julio césar y él dividió el calendario incluso le puso a un mes el nombre de él porque creen que todavía hasta el día de hoy el séptimo mes se llama julio por julio césar el emperador y porque el siete porque él creía que era el perfecto y se puso el número siete que es el número de la perfección se creía como dios y se hacía adorar como si fuera dios y como él sabía que el número siete es el número de dios pues él el séptimo mes le puso julio no solamente cambió el cómputo del día sino también de los meses y los meses se establecieron arbitrariamente por los romanos enero tiene treinta y un días pero febrero tiene veintiocho marzo tiene treinta y uno pero abril tiene treinta y mayo tiene treinta pero junio también tiene treinta perdón mayo tiene treinta y uno junio tiene treinta y julio tiene treinta y un días porque unos meses tienen treinta y otros treinta y uno y otro tiene veintiocho y a veces le agregan un día que se llama año bisiesto cada cuatro años a febrero se le pone un día más y tiene veintinueve días bueno otra vez no estamos aquí para explicar el calendario pero lo que les estoy tratando de decir es que los romanos arbitrariamente establecieron los meses pero en la biblia los meses están basados en la órbita o la o la fase lunar a ver escuchen bíblicamente cada mes tiene treinta días no hay meses de treinta y uno ni hay meses de veintiocho o de veintinueve en el calendario de los hebreos y de los judíos todos los meses son de treinta días y están basados en las fases de la luna y cuando comienza el mes no es arbitrario como el calendario romano sino que cuando la luna es luna nueva saben lo que es la luna nueva que se le ve nomás una rayita a la luna porque el día anterior no se ve la luna está cubierta por la sombra de la tierra pero cuando aparece la primera rayita de la luna que está de este lado así eso se llama luna nueva al día siguiente se hace más grandecita la rayita y va creciendo 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 hasta que llega a cuarto creciente cuarto creciente a los siete días la luna está en cuarto creciente desde la luna nueva y a los quince días llega a luna llena y luego comienza luna decreciente o menguante y se le llama siete días más tarde cuarto menguante y finalmente llega la luna que no tiene más luz y ese es el fin del mes y cuando se vuelve a ver la rayita en el otro lado es el primer día del mes Dios lo estableció así porque era muy sencillo cuando no había luna se acabó el mes cuando se ve la primera rayita comenzó el nuevo mes y de ahí vas contando y tú sabes que exactamente a los quince del mes vas a tener luna llena y a los treinta del mes se acabó el mes los romanos también cambiaron eso y pusieron meses arbitrarios así que el día está basado en la rotación de la tierra el mes está basado en la en las fases de la luna las estaciones están basadas en la traslación de la tierra y el año está basado en el tiempo que le toma la tierra a dar la vuelta alrededor del sol todo el tiempo está dividido astronómicamente y es tan exacto que usted you can set your watch usted puede poner su reloj por los movimientos de los planetas exacto al segundo así de certeros son y no varían los movimientos de los planetas de la tierra etcétera impresionante pero aquí viene el tema estamos hablando ahora de la creación como Dios lo estableció Dios decidió agregarle a la primera semana de la creación un día más en lugar de dejarla en seis días Dios le agregó el séptimo día a la semana no creó nada bueno no hizo nada visible pero el séptimo día dice que Dios Cristo bendijo el séptimo día y lo santificó santificar quiere decir apartarlo para uso sagrado eso es lo que quiere decir santificar Dios apartó desde la misma creación del mundo el séptimo día para que sea un día sagrado apartado para Dios y eso lo estableció el creador ahora vean los siete días de la semana no están basados en ningún cómputo astronómico no hay ningún movimiento de los astros de la luna del 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 sol o la tierra nada toma siete días nada ¿de dónde salió entonces la semana? no tiene explicación astronómica la única explicación del origen de la semana está en este libro en la Santa Biblia y aquí no se explica por qué la semana tiene siete días pero resulta que el mundo entero guarda la semana o no guarda sino cuenta el tiempo por semanas de siete días los chinos tienen semanas de siete días los japoneses tienen semanas de siete días en todas partes del mundo en las generaciones más antiguas siempre el tiempo se cuenta en fracciones de siete días si no fuera por la Biblia no tendríamos explicación de dónde eso viene y eso nos muestra que la semana la estableció Dios mismo y aunque él no creó nada físico el séptimo día como lo hizo los seis días anteriores Dios creó el descanso el séptimo día Dios descansó Dios bendijo el sábado y lo santificó y lo estableció como un día apartado para Dios desde la creación del mundo es decir desde la primera pareja que Dios creó y que estuvo en esta tierra a ellos se les dio el sábado para apartarlo como santo y dedicado a Dios miren desde cuándo viene el sábado desde la creación del mundo entonces es una mentira el que dice que el sábado solamente fue hecho para los judíos y que solo los judíos tienen que guardar el sábado es mentira porque en primer lugar Cristo dijo el sábado fue hecho para el hombre alguno de ustedes sabe cómo se dice a ver primero qué idioma hablaba Jesús qué idioma hablaba él si el arameo él lo hablaba porque los judíos habían aprendido el arameo en Babilonia el arameo es el idioma de Babilonia pero como los judíos estuvieron esclavos en Babilonia 70 años allá aprendieron a hablar el arameo pero cuál es el idioma original de los judíos el hebreo y mi pregunta era qué idioma habla Jesús a ver vamos a ver qué idioma habla Jesús está escrito en la Biblia búsquenlo en el libro de Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles Hechos 26 versículo 13 aquí está contando Pablo su conversión cuando iba camino a Damasco y dice al mediodía o rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea Saulo Saulo por qué me persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues ¿en qué lengua le habló Jesús a Saulo? en lengua hebrea ahora les pregunto acabamos de leer fue nuestro primer versículo en el tema de hoy que Jesús dijo el sábado fue hecho por causa del hombre ¿alguno de ustedes saben un poquito de hebreo? ¿no? ¿en el hebreo aquí? les digo que todos ustedes saben por lo menos alguna cosita de hebreo aunque no saben que lo saben pero lo saben ¿alguno de ustedes sabe cómo se dice qué es en hebreo? ¿qué es esto? si usted alguna vez va a Israel usted no sabe el idioma lo único que tiene que preguntar es qué es esto y el judío te va a responder con el nombre de la cosa si tú vas a Israel como en la Biblia en el hebreo no había teléfonos en esa época pero tú quieres decir cómo tú quieres saber cómo se dice teléfono en hebreo ¿sabes cómo le dices? maná 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 en hebreo ¿y qué quiere decir maná? ¿qué es esto? ahora el maná que Dios mandaba del cielo le pusieron ese nombre porque todo el mundo preguntaba ¿qué es esto? porque no sabían lo que era porque caía pan del cielo así que sí saben algo de hebreo ¿ya ven? no me digan que no saben porque a lo menos saben decir ¿qué es esto? maná hay otra palabra que ustedes saben en hebreo ¿cómo se dice hombre en hebreo? hombre ¿no saben? sí saben no más que no saben que saben ¿saben cómo se dice hombre en hebreo? no eso es en español Adán exactamente Adán ese es el nombre del primer hombre pero su nombre es hombre cuando Jesús dijo en allí donde leímos al comienzo de todo ¿verdad? nuestro primer versículo algunos se recuerdan donde estaba el primer versículo Marcos 2 27 Jesús dijo el sábado fue hecho por causa del hombre lo que Jesús dijo en hebreo fue el sábado fue hecho por Adán por Adán hombre por el hombre es decir que quien les dice a ustedes que el sábado se lo dieron a los judíos dos dos mil quinientos años más tarde en el monte Sinaí les están engañando o son ignorantes con respecto a la historia porque la Biblia dice que en la creación Dios apartó el séptimo día y se lo hizo para Adán para el hombre mucho antes que existiera un judío ya la raza humana guardaba el sábado y todos los descendientes de Abraham que se mantuvieron fieles a Dios guardaron el sábado no voy a entrar en este momento a demostrárselos pero se los puedo demostrar por la Biblia que Noé tenía el cómputo semanal de siete días y guardaba el sábado que Abraham que es el padre de todos los judíos también guardaba el sábado Isaac Jacob la nación de Israel porque creen que cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí y el pueblo estaba al pie del monte Sinaí cuando dio el mandamiento del sábado todos los demás eso lo vimos anoche cuando Dios de su propia boca anunció la ley el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí el segundo es no te harás imágenes el tercero es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano pero cuando viene al cuarto mandamiento como comienza el cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo o de sábado para santificarlo como comienza el mandamiento remember the Sabbath day pero tú no te puedes acordar algo que no sabías antes fíjense que contradicción no que Dios el sábado recién se lo dio Dios a la nación judía al pie del monte Sinaí que mentira porque entonces Dios cuando dio el mandamiento dijo acuérdate del día de reposo como se van a acordar de algo que recién se los está dando Dios pero hay más maneras de demostrar que es una mentira tres meses antes que el pueblo de Israel llegara al pie del monte Sinaí vamos a leerlo vamos al libro de Éxodo ustedes saben la promulgación de la ley está en el capítulo 20 de Éxodo ahí están los 10 mandamientos cuando Dios los habló desde el monte Sinaí pero cuatro capítulos antes en el capítulo 16 de Éxodo el pueblo todavía no ha llegado al pie del monte Sinaí van en su recorrido más de un millón y medio de personas caminando a pie y asientan el campamento en Sin versículo 1 partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí noten salieron de Elim y llegaron a Sin que está entre Elim y Sinaí todavía no han llegado al Sinaí a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto están en el desierto de Sin y recién están en el segundo mes recién a finales del tercer mes van a llegar al pie del monte Sinaí y 50 días más tarde es cuando Dios va a descender sobre el monte Sinaí para promulgarles la ley eso lo conmemoran los hebreos guardando el pentecostés y pentecostés quiere decir 50 días y esos 50 días recuerdan el pentecostés la promulgación de la ley en el monte Sinaí ok vayan al versículo 4 ahora Jehová le dijo a Moisés y aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no como no les dio la ley en el monte Sinaí pero aquí más de un mes antes está diciendo los voy a probar para ver si andan o no en mi ley entonces como es esto de que la ley Dios la promulgó por primera vez en el monte Sinaí mentira ya la ley existía y anoche vimos que la ley es perpetua y es eterna ya en el jardín del Edén existía la ley porque Adán pecó y el pecado es transgresión de la ley y si no hubiera habido ley no hubiera pecado pero anoche aprendimos que Adán y Eva pecaron porque codiciaron dice la Biblia y la codicia está definida como el décimo mandamiento no codiciarás entonces la ley existía y aquí dice los voy a probar a ver si andan en mi ley o no versículo 5 más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger les voy a mandar diariamente maná o pan del cielo y van a recoger pero el sexto día van a recoger el doble ¿por qué? ah porque en el séptimo día no iba a caer maná del cielo fíjense lo que dice el versículo 14 cuando el rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menudita como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? ahí está ¿cómo se dice qué es esto? maná porque no sabían lo que era entonces dijo Moisés es el pan que os da para comer y esto es lo que Jehová ha mandado recoged recoged de él cada uno según lo que pudiera comer un gomer por cabeza conforme al número de las cabezas de las personas tomaréis para cada uno para los que estén en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así recogieron unos más otros menos lo medían por gomer y no faltó no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a su medida de comer y les dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana más ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió largo mal olor se pudrió y se enojó contra ellos Moisés versículo 21 lo recogían cada mañana cada uno según lo que habían de comer y luego que el sol calentaba se derretía en el sexto día recogieron doble porción de comida dos gomeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y él les dijo versículo 23 esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo sábado que dice el santo día de reposo el santo sábado el reposo de Jehová lo que hubierais de coser cosedlo hoy lo que hubierais de cocinar cocinarlo y todo lo que os sobrare guardarlo para mañana y ellos lo guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado y no se agusanó no se pudrió ni hubo en el gusano fíjense todos los días si lo guardaban para el otro día se podría y le salía gusano pero el viernes recogieron doble porción y lo guardaron para el sábado y no se pudrió ni crió gusanos versículo 25 y dijo Moisés comedlo hoy porque hoy es sábado de Jehová hoy no hallaréis en el campo hoy no lo van a encontrar y aconteció que algunos del pueblo siempre hay gente cabeza dura ¿verdad? algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron y Jehová le dijo a Moisés 28 hasta cuando no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes recuerden que todavía no han llegado al Sinaí todavía Dios no promulgó la ley sobre el monte Sinaí pero les está diciendo hasta cuando no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes les pregunto ¿existía o no existían los mandamientos antes del Sinaí? claro que existían entonces todos esos que dicen no es que la ley fue dada para los judíos y el sábado nomás para los judíos están mintiendo o nunca han leído y si lo han leído pero es un error graso creer esa mentira de que el sábado solo fue para los judíos mirad dice Moisés que Jehová Dios dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para dos días estese pues cada uno en su estancia en su tienda y nadie salga a recoger en el séptimo día y el versículo que sigue dice y el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como simiente de culantro como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel fíjense que Dios confirmó la santidad y la vigencia del sábado dos mil quinientos años después de que lo había establecido todavía estaba en pie el sábado y Dios lo confirmó haciendo un triple milagro cada semana recuerden lo requerían todos los días y si lo guardaban se podría pero miren el milagro el primer milagro era que Dios todos los días les mandaba maná eso es un milagro que cayera pan del cielo el segundo milagro era que caía de domingo a viernes pero el viernes caía doble porción segundo milagro ahora alguien dice bueno pues si yo saben porque esta es otra cosa que hace la gente hoy en día todos los que quieren sacarle el cuerpo a guardar el sábado dicen bueno la Biblia dice séptimo día y como yo comienzo a trabajar el lunes lunes martes miércoles jueves viernes sábado el séptimo es domingo es fácil ¿verdad? el primer día lunes el séptimo es domingo trata eso con Dios a ver si te funciona cuenta desde el lunes y vamos a ver si el domingo te va si el sábado te va a caer maná Dios mandaba maná doble el viernes y este era otro milagro pero no mandaba maná el sábado no caía así que ahí está otro milagro el viernes caía doble y el sábado no caía nada y el otro milagro es que todos los días si lo guardaban se podría mientras que si lo guardaban de viernes para sábado no se podría ni edía ni criaba gusano ¿cuántos años estuvieron peregrinando en el desierto? 40 años por 40 años les cayó maná y nunca les faltó y todas las semanas Dios hacía el milagro para confirmar la santidad de su día de reposo tú me dices bueno pastor está bien pero eso está en el antiguo testamento ahora vamos ahora vamos a la otra aseveración la primera era que era solo para los judíos el sábado ya dijimos que es mentira que el sábado existe desde el comienzo del mundo y que el pueblo de Dios lo guardó a lo largo de los siglos y yo les puedo mostrar casi todos los libros de la Biblia mencionan el sábado todos los profetas hablan del sábado hoy hablamos un poquito acerca de como Samaria fue destruida y eventualmente Israel cayó cautivo y fue llevada al cautiverio en Babilonia y saben cuál fue una de las razones principales Dios les había dicho que el trono de David iba a estar firme en Jerusalén y si ellos se mantenían leales a Dios la ciudad de Jerusalén no iba a ser destruida y el templo no iba a ser destruido el templo que había fabricado Salomón para honrar a Jehová pero miren lo que pasó Jeremías capítulo 17 y ahora estamos hablando el pueblo de Israel salió de Egipto pero lo que vamos a leer ahora sucedió 500 años más tarde ok no que 500 perdón mil años más tarde mil años más tarde 500 años más tarde fue Salomón que construyó el templo pero luego cuando el templo fue destruido fueron 500 años más adelante en el año 586 antes de Cristo busquen en Jeremías en el capítulo 17 y rapidito miren lo que dice Jeremías 17 así ha dicho Jehová versículo 21 guardad por vuestra vida de llevar carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén eso dice el profeta Jeremías versículo 22 ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado ni hagáis obra alguna mas santificáis santificad el día de sábado como mandé a vuestros padres pero dice el profeta Jeremías y no es Jeremías el que escribe dice que esta fue palabra de Jehová que le dijo a Jeremías que lo escribiera pero ellos vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído antes endurecieron su servicio por no oír ni recibir corrección será en pero si vosotros me obedeciéreis dice Jehová no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado sino que santificar el día del sábado no haciendo en él ninguna obra versículo 25 entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David ellos y sus príncipes los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y esta ciudad será habitada para siempre miren Dios les dice guarden el sábado y santifiquenlo y esta ciudad va a ser habitada para siempre y los descendientes que se sientan sobre el trono de David van a reinar para siempre pero que pasa si no obedecen versículo 27 pero si no me oyereis para santificar el día el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará si obedecen la ciudad va a ser habitada para siempre y la descendencia del rey David se va a centrar en el trono para siempre pero si ustedes siguen transgrediendo y pisoteando el sábado voy a retirar mi mano de protección y la ciudad se va a quemar y los palacios se van a quemar y no a ver quien los apague hermanos el profeta Jeremías escribió eso pero lo más triste es que a Jeremías le tocó ver el cumplimiento de las mismas palabras que le había escrito porque un poquito más esto lo escribió en tiempos del rey Joacín y el rey que siguió a Joacín se llamó Sedequías y Sedequías fue el último rey de Judá la ciudad fue tomada le prendieron fuego y se quemó el palacio del rey se quemaron todas las casas los palacios y lo más triste es que se quemó el templo que Salomón había construido una de las siete maravillas del mundo antiguo se quemó hasta los cimientos Jeremías le tocó ver el cumplimiento de lo que él mismo había profetizado y eso está en el último capítulo de Jeremías no lo vamos a leer pero ahí cuenta cómo se prendió fuego el palacio del rey por desobediente y las casas de la gente y el templo donde se invocaba el nombre de Jehová fue destruido completamente y fueron llevados cautivos a Babilonia y ustedes ven el sábado es muy importante para Dios y si nosotros queremos que Dios nos proteja y proteja nuestra familia nuestros hijos nuestro hogar tenemos que respetar el mandamiento del Señor usted dice bueno pero entonces Dios castiga si yo no guardo el sábado no es que Dios castigue Dios simplemente retira su mano protectora mientras nosotros obedecemos su mano nos protege pero Dios dice bueno no quieren no me quieren a mí me retiro y cuando Dios quita su mano ay 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 las cosas que pasan y siempre el sufrimiento el dolor y los problemas vienen como resultado de la desobediencia por eso Jeremías se le llama el profeta lloró porque él escribió el libro de lamentaciones y si ustedes leen el libro de lamentaciones son las lamentaciones como está destruida la ciudad pero saben porque él lloraba Jeremías podría haberse evitado no tenía que ser así el templo sagrado de Jehová podría estar en pie y está en ruinas y desolado y no tenía que ser así si tan solo hubieran escuchado lo que Dios les mandó a decir pero no quisieron escuchar qué triste qué triste bueno seguimos ahora al nuevo testamento estamos recién en Jeremías y todavía queda Ezequiel Daniel Oseas Joel Amos Abías Jonás Miqueas Naúna Bacuz Fonías Geo Zacarías y Malaquías todos los demás profetas hablan de lo mismo llaman al pueblo a ser obediente a Dios si quieren ver la bendición de Dios todos todos pero tristemente el pueblo se rebeló contra Dios y nosotros decimos oiga esa gente si que era era de cabeza dura y nosotros ¿qué? ¿estamos mejores nosotros que ellos? conocemos sabemos lo que Dios nos dice pero ¿a dónde te agarró anoche la puesta del sol? ¿dónde estabas? ¿cuánto tiempo hay que transgredir el sábado para ser violador del mandamiento? hoy estamos todos aquí en la iglesia ¿verdad? pero a la puesta del sol del viernes a ver les voy a hacer la pregunta de otra manera para ser ladrón ¿cuánto hay que robar? ¿cuánto? con un centavo ¿verdad? ya seas ladrón y para ser transgresor del sábado con un minuto que transgredamos ya somos violados tú dices ah pero yo vengo el sábado y estoy todo el sábado en la iglesia y aquí vengo y lo guardo pero si cuando comenzó el sábado estabas haciendo tus tareas y tus labores ¿lo guardaste? entonces nosotros somos rápidos para decir esa gente mira todo lo que Dios le dijo y todos los profetas que le mandó y todas las amonestaciones que le dio y no quisieron entender no solo se destruyó el templo la primera vez cuando volvieron del cautiverio lo volvieron a reconstruir y se quemó la segunda vez y esta vez lo quemaron no los babilonios sino los romanos en el año 70 de la era de Cristo por la misma desobediencia parece que los seres humanos no aprendemos no aprendemos la lección quiera Dios impresionar en nuestras mentes la perpetuidad del santo día del Señor yo sé que no no cubrimos ni siquiera hemos llegado todavía a Colosenses 2 ya creo que esta mañana no me va a dar tiempo de completarlo pero esta tarde se los prometo que sí lo vamos a ver Colosenses 2 nadie juzga en comida o en bebida en días de fiesta luna nueva o sábados y lo vamos a ver escuchen llegamos ahora al tiempo del Nuevo Testamento y otra vez la aseveración es del mundo cristiano así llamado que no quiere guardar el sábado dicen no 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 es que el sábado es del Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento no está el sábado otra gran mentira hay tantas menciones del sábado en el Nuevo Testamento como las hay en el Antiguo Testamento está por todo el Nuevo Testamento a ver ¿did Jesus keep the Sabbath? ¿guardó Jesús el sábado? Lucas 4 16 y Jesús como era su costumbre fue el sábado a la iglesia a la sinagoga Lucas 4 16 ¿guardó Jesús el sábado? claro que lo guardó y les puedo dar un versículo tras otro tras otro él dijo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor si él hubiera transgredido el sábado hubiera sido pecador porque el pecado es transgresión de la ley y si él hubiera sido pecador no podría habernos salvado porque hubiera tenido que morir por su pecado así que él nunca jamás pecó perfectamente guardó la ley de Dios inclusive el santo sábado los apóstoles también o los acusaron de no guardar el sábado los judíos porque Jesús sanaba en sábado decían tú no guardas el sábado y Cristo dijo ajá y si a ustedes se les cae un burrito en un pozo en sábado lo dejan ahí porque es sábado o lo sacan lo sacan y eso no es transgresión de sábado y yo porque ayudé a un hombre y le devolví la salud de un sábado me acusan de ser transgresor él les corrige sobre cómo guardaban el sábado pero no porque no lo guardaba un día sanó a una mujer y era sábado cuando la sanó y la mujer tenía 40 años de estar sufriendo de una enfermedad sangraba y sangraba y sangraba había ido con todos los médicos de su época y se había gastado una fortuna en médicos y todavía seguía enferma y un día Jesús la vio y era sábado cuando se encontró con ella y la sanó y enseguida los judíos dijeron este es transgresor del sábado mírenlo que no hay otros seis días para sanar porque lo tiene que hacer en sábado y Jesús respondió y si ustedes tienen su vaquita atada no la sueltan no le sueltan el lazo para que vaya a comer y a pastar en sábado o la dejan atada porque es sábado y no la desatan y yo que desaté a esta mujer de una enfermedad que el diablo la tenía atada por 40 años me acusan de transgredir el sábado que es más importante desatar una vaca o desatar una persona atada por el diablo jesús guardó el sábado otra vez la gente dice ah bueno pero es que todavía jesús no había muerto con la muerte de cristo se clavó la la ley en el en la cruz hasta ahí jesús tenía que guardar el sábado y los apóstoles también porque todavía estaban bajo la ley de los sacrificios y el sábado era parte de esa ley pero ahora después de la muerte de cristo ya no hay que guardar el sábado porque ya esa ley fue clavada en la cruz será así pues eso es exactamente los que nos quieren hacer creer cuando leemos colosenses 2 que va a ser con ese voy a comenzar esta tarde y hoy esta tarde no voy a dar ni repaso ni introducción voy a ir directo al versículo de colosenses 2 porque hoy pues de mucha introducción y me puse a explicar del calendario y nos tomó el tiempo verdad pero esta tarde voy a ir a explicar colosenses 2 pero quiero terminar en esta obra mostrándoles es que el sábado se siguió guardando aún después de la muerte de cristo y de su resurrección y eso está en la biblia yo no sé de dónde dicen que desde que cristo resucitó en domingo se guarda el domingo ¿a dónde está en la biblia? fíjense vamos a leer dos o tres versículos y con esto terminamos por hoy por ahora después de la comida regresamos ok vean Cristo murió un viernes un viernes él estuvo clavado en la cruz pendiendo entre cielo y tierra y desangrándose gota a gota a las tres de la tarde el viernes él expiró si la ley terminó con la muerte de cristo y ahí se acabó la ley lean por favor conmigo san lucas capítulo 23 lucas 23 dice el versículo y vamos a leerlo desde el versículo lucas lucas 23 versículo 46 entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró y puedo leerles donde dice que eso fue a las tres de la tarde que cristo murió el viernes a las tres versículo 50 había un varón llamado jose de arimatea ciudad de judea el cual era miembro del concilio varón bueno y justo este que también esperaba el reino de dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos fue a pilato y pidió el cuerpo de jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo y las mujeres que habían venido con él desde galilea siguieron también él y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento ahora ya Cristo había expirado si la ley terminaba con la muerte de Cristo en la cruz porque las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento yo ya sé lo que van a decir porque los he escuchado muchas veces es que todavía no sabían como Cristo no había resucitado todavía no habían puesto el domingo porque acababa de morir no sabían pero más adelante pues ya se va a cambiar el sábado por el domingo que no era que el sábado fue clavado en la cruz ya Cristo había muerto pero guardaron el sábado conforme al mandamiento pero les digo más cuando Lucas escribe esta historia habían pasado más de 30 años desde la muerte y la resurrección de Cristo porque no escribieron en el mismo momento que pasó esto y Lucas no fue el primer evangelio que se escribió el primer evangelio fue Marcos y después se escribió Mateo y después se escribió Lucas y finalmente se escribió Juan pero habían pasado años de la muerte y la resurrección de Cristo cuando Lucas escribió estas palabras eso lo pueden constatar en el capítulo uno de Lucas donde dice cómo él investigó todo como había sido y puso todo en orden para registrar la historia ahora cuando Lucas escribe ¿por qué no pone? y vueltas aparejaron drogas aromáticas y un huento y reposaron el sábado conforme al mandamiento que ya nosotros no guardamos si se había cambiado el sábado por el domingo ¿por qué puso? ellas guardaron el sábado pero nosotros ya no lo guardamos ahora guardamos el domingo si eso no te convence te voy a mostrar que años después de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo los apóstoles seguían guardando el sábado les dije dos o tres versículos así que voy a leer un poquitito más y ya terminamos miren vamos al libro de hechos de los apóstoles lo escribió el mismo Lucas Lucas es el autor de hechos de los apóstoles ok y vamos rapidito a leer en hechos de los apóstoles y vamos a leer en el no les voy a leer todos los versículos casi en cada capítulo habla de esto por ejemplo en hechos 13 14 dice y ellos Pablo y los demás que iban con él pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron los apóstoles entraron en sábado en la sinagoga sinagoga es la iglesia el templo los judíos le llaman sinagoga hechos me voy a saltear los otros porque hay varias menciones más voy a hechos capítulo si están en el 14 están en el 16 y están en el 17 pero les leo en el 16 13 aquí Pablo está en Filipos y dice y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía ser la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado un sábado junto al río fueron a predicar la palabra de Dios hechos capítulo 17 versículo 1 y 2 pasando por Antioquía y a Polonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres sábados disputó con ellos acerca de la escritura declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él él es el Cristo otra vez tres sábados seguidos fueron a la sinagoga de los judíos ahora yo sé lo que la gente dice y se los voy a responder de una sola vez saben lo que dice la gente la gente dice ah es que Pablo iba a la sinagoga el sábado a la sinagoga y fíjense que dice de los judíos porque él aprovechaba como los judíos guardan el sábado y los tenía todos reunidos y se metía en la sinagoga y ahí les predicaba de que Jesús era el Cristo porque los judíos no creían en Cristo pero eso lo hacía nomás como táctica para hablarles a los judíos ustedes creen eso les voy a mostrar que no era así allí mismo en Hechos en el capítulo trece Hechos capítulo trece dice ya leímos el versículo catorce que entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron ahí está entraron en la sinagoga cuando termina bueno a Pablo le dieron la oportunidad de predicar y él predicó y les presentó que Cristo era el Mesías dice el versículo cuarenta y dos y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos fíjense saliendo ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras pregunta ¿quiénes son los gentiles? ¿eh? sí pero en aquella época ¿quiénes son los gentiles? los que no son judíos obviamente ¿verdad? están judíos y están gentiles ¿ok? los gentiles es decir los no judíos les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras ahora Pablo podría haberles dicho no necesitamos esperar al otro sábado mañana que es feriado porque en el imperio romano el domingo no se trabajaba mañana que es feriado nos reunimos inviten a la gente y yo les voy a predicar pero miren lo que dice el versículo 44 y al sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios no los judíos porque los judíos más bien lo expulsaron de la sinagoga pero algunos se convirtieron de los judíos pero el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad que no eran judíos los judíos eran minoría pero casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios porque hasta el otro sábado ¿por qué no los reunió el domingo que era feriado y nadie trabajaba? estaba fácil no porque el sábado es el día que los apóstoles se reunían para predicar la palabra de Dios ¿está claro? entonces ¿a dónde dice que en honor de la resurrección de Cristo guardaban el domingo? no está el registro y puedo seguir les dando pasajes cantidad en el 18 es más dice que por 3 años y medio se reunían cada sábado a predicar la palabra de Dios pero en 3 semanas Pablo trabajaba haciendo su oficio que él fabricaba carpas tiendas de campañas y carpas pero el sábado predicaba la palabra de Dios y los demás días trabajaba en su trabajo secular tal como lo manda la Biblia 6 días trabajará más el séptimo será reposo para Jehová tu Dios todo eso está en el Nuevo Testamento hay que estar ciego para no verlo termino con mi último versículo en esta obra el tema de hoy fue la perpetuidad del sábado dos versículos les voy a leer si ustedes creen que el sábado dejó de existir como dice la gente que se abolió el sábado pues entonces explíquenme por qué Jesús dice en Mateo capítulo 24 y versículo 20 y 21 las siguientes palabras Mateo 24 versículo 20 y 21 que dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado porque habrá entonces grande aflicción cual no lo fue desde el principio del mundo hasta ahora ni lo será Mateo 24 es el capítulo que habla de las señales de la venida de Cristo que señal habrá de tu venida y del fin del mundo y Cristo dice orar que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado ni en sábado porque va a venir gran aflicción y tribulación cual nunca fue si el sábado fue hecho a un lado porque Jesús nos dice que oremos para que nuestra huida cuando nos toque huir de las ciudades no sea en invierno ni en sábado parece que Jesús no sabía que se iba a cambiar el sábado por el domingo ¿verdad? porque él dice oren para que vuestra huida no sea en sábado el último versículo miren hasta cuando va a durar el sábado Isaías sesenta y cinco versículo diecisiete dice porque aquí yo criaré nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá más memoria ni más vendrá al pensamiento que va a crear Dios cielos nuevos y tierra nueva esa es la tierra nueva que Dios nos va a dar como herencia a todos los redimidos y dice en el capítulo sesenta y seis y versículo veintidós y veintitrés porque como los cielos nuevos los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí dice Jehová vean la palabra permanecen delante de mí dice Jehová porque el título del tema de hoy es la perpetuidad la permanencia del sábado así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo voy a hacer permanecen delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra decimiente y vuestro nombre y será que será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí dijo Jehová hermanos en la tierra nueva cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva todavía dice la escritura que cada sábado vendremos directamente en la misma presencia de Dios adorar a nuestro Dios salvador creador y redentor por toda la eternidad permanecerá el sábado como recordativo de que un sábado Cristo cesó y reposó en la creación él terminó la creación un viernes y reposó el sábado pero cuando vino a salvarnos terminó la obra que había venido a hacer que era nuestra redención un viernes colgado entre cielo y tierra dijo consumado es y que quiere decir consumado it is finished consumado es se acabó se terminó se concluyó lo que él había venido a hacer porque él vino a rescatarnos a dar su vida en rescate por nosotros terminó un viernes el sábado igual que en la creación él lo reposó en la tumba descansó todo el sábado en la tumba y tempranito el primer día de la semana volvió a la vida guardó el sábado en la creación y guardó el sábado en la redención por eso yo guardo el sábado porque el sábado es el día de Jesús el día del Señor me recuerda a Cristo como creador hoy vimos que él es el creador pero también me recuerda a Cristo como redentor porque él reposó de la obra de la redención el sábado y por toda la eternidad el sábado será la señal de que Cristo es nuestro Dios creador y redentor porque él va a volver a crear el cielo y la tierra otra vez en esta tierra y otra vez el sábado seguirá siendo esa señal recordadora recordativa de que él es nuestro Dios alabado sea su nombre entonces si el sábado es el único día que la Biblia nos enseña desde el Génesis y no le leí los de Apocalipsis pero allá también está el día del Señor entonces ¿de dónde vino el domingo? ¿quién lo instituyó? ¿cómo se pudo meter el domingo en la iglesia cristiana y entre los así llamados cristianos porque casi todo el mundo guarda el domingo y dicen que lo hacen en honor de la resurrección de Cristo pero los católicos guardan el domingo y los bautistas guardan el domingo y los metodistas guardan el domingo y los prebiterianos guardan el domingo y los pentecostales guardan el domingo y los mormones guardan el domingo y hasta los testigos de Jehová van el domingo al salón del reino ¿por qué todo el mundo cristiano observa el domingo? ¿por qué? ¿quién tiene tanta autoridad para cambiar un mandamiento de Dios y que todo todo el mundo cristiano lo acepte y lo obedezca? ¿quién lo cambió? Dios no lo cambió Cristo dijo no he venido a abrogar la ley los apóstoles no lo cambiaron ya vimos que ellos guardaron el sábado Cristo guardó el sábado los apóstoles guardaron el sábado y aún en la tierra nueva vamos a guardar el sábado entonces ¿quién tiene tanto poder y autoridad para haberlo cambiado? les digo ¿quieren saber? ¿quién lo cambió? ¿cuántos quieren que les diga? levanten su mano si quieren que les diga ¿you want to know? ¿quieren saber? vengan esta tarde vengan esta tarde seguimos después de la comida y lo primerito que voy a hablar es del texto que usan todos para decir ya ven que el sábado nadie los juzgue en cuanto al sábado Colosenses 2 ese va a ser primero y luego vamos a ver de dónde vino el domingo pregunto en esta hora ¿cuántos de los que están aquí fueron enseñados de niños o en su en su hogar en su casa a ir el domingo a la iglesia ya puedo ver las manos antes de niños ¿cuántos? pregunto ¿y ahora por qué están un sábado en la iglesia? ¿por qué? hemos estudiado y aprendido entonces ¿tuvieron que cambiar lo que les habían enseñado? ¿por qué? porque se dieron cuenta que no era lo que Dios decía era una mentira ¿verdad? hicieron el cambio alabado sea al nombre del Señor pregunto ¿hay alguno aquí que recién está comenzando a aprender de esto y está con los ojos abiertos porque dice wow esto a mí no me lo habían enseñado tan clarito como ahora pero ahora estoy entendiendo ¿cuán importante es esto para que Dios proteja nuestro hogar nuestros hijos nuestra familia la obediencia tiene que ver hay alguien aquí que quiere decir pastor hoy a mí me ha quedado claro este tema y yo yo quiero tomar esa decisión de serle fiel a Dios y quizás no lo fui en el pasado quiero de hoy en adelante obedecer el mandamiento del santo sábado sabes no te dé vergüenza levantar tu mano porque no es para ponerte en evidencia es para orar por ti que Dios te fortalezca hay alguien aquí que quiere decir pastor yo estoy entendiendo ahora esto y con la ayuda del Señor yo quiero ponerlo por obra hay alguien aquí quieres levantar tu mano alguien que quizás hasta este día no está amén el Señor te bendiga mi hija alabado sea el nombre de Cristo alguien más que hasta ahora no lo había entendido o quizás no lo había hecho aunque ya lo sabía pero con la ayuda del Señor hoy quiere decir yo le voy a ser fiel al Señor amén el Señor te bendiga mi hermana alguien más no te dé vergüenza levantar la mano amén el Señor te bendiga amén 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 el Señor te bendiga este jovencito anoche me decía su mamá pastor le gusta escucharlo a usted porque ay su nieto ah pues mire no yo pensaba que era su hijo porque usted se mira muy joven él dice que le gusta escuchar al pastor porque le entiende todo y ahora le entendió lo del sábado también verdad que bonito alguien más que quiere que ore por usted para que esta decisión el Señor nos ayude a ponerla por obra alguien más amén el Señor te bendiga a ti también alabado sea su nombre amén hermana amén hermano el Señor te bendiga que bonito es ver estas manos de gente sincera que cuando ven la luz dicen si Señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer lo que tú me mandas y no lo que dice el hombre amén amén hermana y esto es algo muy importante yo ya pregunté a aquellos que hoy están tomando la decisión porque antes quizás no lo conocían no lo habían entendido o no lo estaban practicando pero quizás hay muchos de nosotros que sí conocemos esto pero no lo estamos haciendo como Dios manda hay alguien que se quiere unir a mi hermanita y decir oremos pastor y ore por mí porque yo quiero guardar el sábado como Dios realmente lo manda amén amén alguien más amén hermana amén hermano el Señor te bendiga amén alabado sea su nombre amén el Señor te bendiga a ti también Dios ve las manos Dios ve las manos y Él sabe con la sinceridad que ustedes lo están haciendo y Él les va a ayudar ya nosotros vimos que el Señor protege a los que oyen su voz y le obedecen se acuerdan de Jeremia si oyen mi voz y aceptan mi amonestación dice el Señor los voy a proteger pero si hacen oído sordo y no quieren escuchar ya no puedo mantener mi protección porque ya ustedes lo saben Dios quiere que seamos hijos obedientes y la promesa del Señor es si obedeces mi voz y guardas mis mandamientos yo seré enemigo de tus enemigos y bendeciré a los que te bendicen a ti esa es la promesa del Señor vamos a ir de rodillas hermanos para orar vamos a orar padre santo y Dios nuestro alabado bendito glorificado sea tu nombre oh Señor hoy hemos recorrido tu palabra desde el génesis hasta el nuevo testamento tú nos has iluminado y hemos podido comprender que el sábado que el sábado es una señal entre tú y nosotros entre nuestro Dios creador y redentor y su pueblo que le sirve y le obedece gracias Señor porque tú nos has mostrado la luz de tu palabra quiero pedirte en forma muy especial por cada uno de los que estamos aquí tú has visto Señor las manos que se han levantado tenemos personas sinceras que te aman y han levantado su mano porque han sentido la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas y el Espíritu Santo es el que convence de pecado nosotros no tenemos ese poder de convencer a nadie pero tu palabra dice que el Espíritu Santo convence de pecado y pecado es transgresión a tu ley y Señor si hemos sido transgresores de tu mandamiento perdónanos y límpianos por la sangre de Cristo te confesamos hoy Señor que te hemos faltado no una vez sino muchas veces algunos sin saberlo otros que no tuvieron la fuerza de voluntad para hacerlo y otros que aún sabiendo Señor te hemos fallado perdónanos fortalécenos con tu Espíritu Santo llénanos de tu poder para ser hijos obedientes a tus mandamientos y con esa sangre preciosa de Cristo que nos lava y nos limpia séllanos para el día de la redención que podamos saber de que somos tus hijos porque traemos tu señal en nosotros la señal de tu autoridad porque al guardar el sábado nos sometemos a ti como el Dios todopoderoso te reconocemos como el creador y también como el salvador el redentor de nuestras almas acepta nuestra entrega a ti oh Señor a cada mano que se levantó desde el niño hasta el joven el adulto y el anciano que este mensaje que tu Espíritu Santo nos ha dado nos confirme para serte fieles porque sabemos Señor que viene un tiempo de gran aflicción de tribulación sobre este mundo y la prueba final va a ser sobre la lealtad a ti guardando el santo sábado ayúdanos que ahora Señor que nadie todavía nos está obligando que ahora te seamos fieles porque si no lo hacemos ahora ¿cómo lo vamos a hacer? cuando estemos bajo la presión terrible que nos quiten el trabajo que nos quiten a nuestros hijos que nos quiten la familia que nos metan en la cárcel y que nos amenacen con la muerte oh Señor ayúdanos a serte fieles hoy porque el que es fiel en lo poco también en lo grande es fiel ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de tu boca bendícenos y bendice también aquellos que han escuchado este mensaje oh Señor son miles desde allá de Sudamérica en Argentina hasta Alaska por todo este gran continente por todos los estados hay personas que están sintonizadas a este mensaje y tú les conoces tú conoces su alma su vida su corazón hay gente que tenía dudas al respecto de esto y hoy tu Espíritu Santo les ha aclarado séllalos con tu sello Señor y tráenos nuevamente en las horas de la tarde para completar este tema tan importante si Dios no cambió el sábado si Cristo lo guardó y tampoco lo abolió si los apóstoles Señor siguieron guardando el sábado años después de tu resurrección y ascensión al cielo y si hemos de guardar el sábado aún en la tierra nueva oh Señor entonces quien se atrevió y tuvo tanto poder como para cambiar un mandamiento de tu santa ley ayúdanos a entender para poder explicar a otros para que no sigan con la venda en sus ojos para que no sigan engañados porque tu palabra dice que si guardamos todos los mandamientos pero ofendemos en uno solo somos hechos culpables de todos oh Señor gracias porque tú nos has hablado y nosotros hemos respondido a tu llamado en esta hora y gracias por Cristo Jesús que lo hace todo posible porque él no solamente nos perdona nuestras transgresiones del pasado pero él dio su vida para saldar la deuda que tenemos y también nos da su espíritu santo para que podamos obedecer tu santa ley gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén Señor alabado sea tu nombre amén amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo a los hermos de la en medio de la l de la de la l de la